Algunos contaban, lo primero que hicieron, apenas llegaron, se sorprendieron porque nunca imaginaron que iban a encontrar mujeres. Y dice, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos enfermeras, les decíamos. Somos enfermeras que estamos acá para curarlas. Y el otro llamado intenso que tenían ellos con esa desesperación era poder comunicarse con su mamá. Bueno, en lo posible se trataba de comunicarse con los padres y decirles que estaba bien. Entonces ellos se tranquilizaban y los teníamos más o menos hasta que los derivaban cada uno su lugar. Generalmente los que llegaban al hospital ya no volvían más a las islas, ya se iban a su regimiento al cual pertenecían.